antes de comenzar con el vídeo quiero que toquen la campanita de mierda toquen acá y pongo en guardar para que les lleguen las notificaciones y puedan saber cuando hay nuevo vídeo de son cojan metidos ahora sí comencemos con el vídeo por amigos de youtube les vengo con un nuevo vídeo para el canal bueno hoy bueno les llenan el título les traigo un unboxing de algo que me vino de china como ven está todo en chino a ver si se enfoca esta cagada más o menos no se ve muy bien pero más o menos se ve que hay otras chinas me cago en los chinos de bueno me vino algo de china y se ve la repa la mierda acá acá se ve china post bueno me vino de china igual les llenan títulos ya saben qué mierda es pero bueno quería hacer el unboxing es el primer unboxing que hago en el canal es increíble y bueno vamos a ver si funcionan las esferas vamos a abrirlo es la primera vez que hago un unboxing en el canal espero que sea entretenido se mueve todo pero si les gusta este vídeo podría hacer más unboxing sobre bueno cosas de dragon ball o cualquier cosa que pida de china más o menos se estará viendo espero que se vea bien supongo que si no a ver vamos a abrirlo de acá a ver vamos a sacar esto bueno ya está saliendo bueno aquí está la gran caja vamos a ver que se vea bien ahí completica creo que esta mierda le pegué al micrófono se ve bien no hay se ve bien vamos a guardar esto como ven tengo un sticker de los simpson en la mesa c bueno aquí está el la caja la gran caja tenemos a los gokus goku chiquito normal super ser sin super ser sin 3 pero en chino esto acá dice el dragón bolsita cristal vamos a utilizar un poco la caja acá tiene a vegueta a ver si lo ven se ve vegueta y no tiene una las esferas acá tiene algo que está tiene al chino en rojo acá no acá que boludo y no hay en los rojos y a cada cohetta bueno acá no tiene nada tiene el código de vargas y hay en long de los dos lados está todo en chino está cagada bueno vamos a abrirla para que vean igual hay un millón de unboxing sobre las esferas de dragón pero yo lo quería hacer porque no sé es algo especial porque bueno mucha me sigue ya tenemos 16 casos en el canal y yo que sé quería mostrarles es algo pero la verdad estoy muy contento de la gente que se suscribe y la verdad quiero hacer estas cosas porque son especiales son los unboxings son especiales y yo siempre quise hacer una y bueno llegó el día acá dice bandai 2016 2006 no sé mi carajo por la luz la luz que viene de afuera vamos a ver vamos a ver vamos a sacarlas mamá mía mamá mía mamá mía mamá mía vamos a ver que la concha está todo torcido ahí se ve bien acá están las burbujitas al que le gusta explotar burbujitas póngame esto bueno acá tenemos las esferas del dragón a ver esta es la de cuatro estrellas se ven muy bien no se va a enfocar esto me cago están muy buenas me encantaron me encantaron son de cristal no es trucho no es trucho está bueno está como flotando la esfera miren son conocidas estas esferas porque yo que sé yo ya la había visto antes en algún lado donde se compran y bueno hasta increíble me encanta cómo hacen que como que la estrella flota dentro me hacen acordar las esferas que estuvieron en la película de dragon ball de 2008 que era una cagada bueno me encantan yo creo que de colección están buenas bueno será comprar los chinos por medio de la página ebay me salió 12 dólares con el dinerico el dinero que ganó con youtube ponele que ganó algo con youtube bueno es poco dinero pero bueno yo me compré estas cosas para enseñar la nueva para tenerla yo que sé está bueno como colección tan increíbles a mí me encantaron estaría para ver un deseo pero bueno vamos así vamos a probar algo vamos a pedirle un deseo a las grandes esferas del dragón vamos que se puede vamos después vamos a pedirle un deseo porque se tienen pinta de ser de buena suerte me encanta esta almohadilla en las siete esferas me encantan a mí me encantaron me encantaron las recomiendo para tenerlas de colección si sos fanático de dragon ball sabes un poco la caja acá acá me cago en la caja pero bueno vamos a pedirle un deseo vamos a pedirle esferas del dragón shenlong ahora dime cuál es tu deseo quiero 100.000 suscriptores puedes concedérmelo eso es muy fácil de cumplir bueno estoy aquí en mi canal para ver si jaynor no cumplió el deseo y él dijo que sí así que vamos a ver si lo cumplió bueno 100.000 suscriptores sí ¡Suscríbete!